Sopla Señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo Me darán consuelo y calma Sopla Señor sopla fuerte Envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Sopla Señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo pues sin ti me hayo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla Señor hasta el viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mi sueños y sueños Mi sueños mi amor mi todo Mi cansancio mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla Señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quien obra en todo momento Sopla Señor y hazte canto Pon tu palabra en mis manos Eres ya tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo de tu cielo Que madure en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Señor tu madre Sopla Señor tu grandeza Sopla Señor tu grandeza No te desvane Se nace en tu blade Sopla Señor tu grandeza Sopla Señor tu grandeza